La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara está cometiendo la sustitución del césped del campo de fútbol 7 del Polideportivo Juan José Almagro, anexo al Estadio Municipal Antonio Naranjo. El Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García ha visitado los trabajos acompañados del Consejero de Actividades Deportivas Javier Merida y ha explicado que la actuación, que estará finalizada antes de que concluya el año, se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por las instalaciones deportivas y por dar respuesta a las necesidades reales de los clubes deportistas. Asimismo, ha subrayado que este equipamiento presentaba un estado de deterioro y carecía de una red de riego para su mantenimiento. Buenas tardes a todos los medios de comunicación y gracias por asistir a esta rueda de prensa que hacemos en el campo fútbol 7 del Estadio Municipal, en concreto la instalación que está en el campo del Estadio Municipal Antonio Naranjo y está en la parte de Juan Almagro. Y en este caso estamos hablando dentro de la apuesta por la instalación deportiva, la sustitución del campo de fútbol 7, que estaba en muy mal estado, tremendamente deteriorado, además sin una red de riego que pudiese mantener este campo. Y lógicamente hicimos un proyecto que se ha salido a licitación con un importe de 99.000 euros y que ahora mismo se está sustituyendo y que estará finalizado antes de que finalice el mes de diciembre, pues estará realizado. Estamos hablando de una superficie de 2.500 metros cuadrados, un campo que como saben los campos fútbol 7 tiene una superficie de 60 por 40, van siete cañones autopropulsados de riego. Y a su vez también una nueva instalación de bombeo, porque nos encontramos que la anterior, desde hace muchos años, no estaba en uso. Y también vamos a hacer todo lo que sería la pintura de todos los parámetros que rodean a todos los muros que rodean a la instalación. Hay que decir que es una estación importante, que nos pedían, porque hay que recordar que no solo la utilizan los equipos federados, sino también se utiliza de alquiler para usuarios que practican en su tiempo libre actividades de fútbol 7. Y esto realmente es una muestra del compromiso del área de deporte, que está aquí mi compañero Javier Mérida, que hará su valoración. Así como de la apuesta decidida por la instalación deportiva, hay que recordar que nosotros próximamente iniciaremos la remodelación del estadio municipal Antonio Naranjo, que ya el contrato se ha firmado. Iniciaremos también próximamente la remodelación, la primera fase del pabellón Elena Benítez. Estamos ahora mismo acondicionando las instalaciones, la pista deportiva del parque que se encuentra en Fuente Nueva. Así como también estamos hablando de las instalaciones del arquillo, pintamos la pista de baloncesto, ahora estamos acondicionando la pista de fútbol sala y también el acondicionamiento de lo que es la pista de seguridad vial. Y lo más importante también, es decir, vamos a poder contar, es decir, a partir de nada, es decir, pues se firma el contrato también con un plan de conservación de instalaciones deportivas, cuya primera actuación importante va a ser también la pista que está en esa este campo fútbol 7, de Césped Artificial, va a ser remodelada completamente porque es una petición de los clubes de fútbol sala y lógicamente la vamos a poner en valor y la intención es que se tiene que poner en valor de aquí a final de año. En definitiva, una apuesta por las instalaciones deportivas porque consideramos que en estos tiempos que corren, lógicamente es fundamental que este tiempo de ocio se cubre con actividades físicas, con actividades deportivas de la mano de los clubes deportivos San Pedro de Alcántara y de la mano también de los vecinos de San Pedro. Buenas tardes a todos, muchas gracias, como ha dicho el teniente alcalde, por venir a esta rueda de prensa. Yo voy a ser muy breve, solo agradecer la comprensión a los usuarios por los posibles inconvenientes que les pueda causar este tiempo de obra, tanto a los usuarios como al Sport Cup, al Costa Unida y a la Unión Deportiva de San Pedro, que son los clubes que regentan estas instalaciones, y reiterarle las palabras del teniente alcalde con la apuesta decidida de este equipo de gobierno, de esta tenencia de alcaldía y de este ayuntamiento por las instalaciones deportivas con unas inversiones como no se han visto nunca en San Pedro. ¿La inversión habías dicho 99.000? ¿99.000? ¿Y plazo de ejecución? Pues el plazo de ejecución tiene que estar realizado antes que finalice el mes de diciembre. Quiere decir, como decíamos anteriormente, eso significará, lógicamente, unas molestias para los clubes que lo utilizan, pero también es cierto que ahora, por desgracia, nos encontramos con una reducción también de los horarios de utilización para lo que es deporte especialmente no federado y menos de 16 años, y, por lo tanto, este era un campo que estaba en muy mal estado, incluso también se va a sanear, si se fijan en la pavimentación nos encontramos también zonas que tienen que ser saneadas, incluso quitar todos los blandones que se encuentren, y nosotros ahora mismo hay que tener en cuenta que en San Pedro de Alcántara hay dos instalaciones deportivas fundamentales, que son el Estadio Municipal António Aranjo y el Payonea Benítez, pero consideramos que son insuficientes porque así nos han manifestado en reiteradas ocasiones los clubes San Pedro, y tenemos que recordar que estamos ahora mismo en la fase de redacción de un nuevo proyecto, de un nuevo pabellón cubierto en la zona sur de San Pedro de Alcántara, que hay que recordar que va a tener una inversión superior a los 3,5 millones de euros y que los presupuestos del año 2021 aparecerán recogidos, es decir, que realmente lo que queremos es dar respuesta a las necesidades reales del deporte, la tendencia de la alcaldía de San Pedro y que realmente complementa todo lo que se está realizando en el municipio.